Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y esta noche estamos tratando el tema, vamos a tratar el tema presagios, que está pasando en el planeta, porque estos temas no se discuten en los medios de comunicación, nos dan solamente las consecuencias, ¿no? Bueno, ocurrió terremoto en Haití, inundación en tal sitio, pero digamos, detrás de todo esto, esto obedece a sistemas meteorológicos normales, son parte de procesos normales, ¿qué hay detrás de todo esto, no es cierto? Un poco porque hay gente, mucha gente que relaciona una cosa con el tema, pues hay mucha gente que está así cociada, ¿no es cierto? No, que se viene el fin del mundo. Es una serie de cosas, uno dice en un momentito, vamos a analizar esto con la debida tranquilidad, vamos a escuchar qué dicen los científicos, y como no también, qué es lo que dicen las teorías alternativas, ¿no es cierto? Tenemos una primera llamada, aló, sí, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conquítico el gusto. Claudio Herrera. Hola Claudio, ¿de dónde nos llamas? De Surquillo. Cuéntanos Claudio. Bueno, primero quisiera decirte que me agrada bastante que estén tocando este tema, porque como te acabas de decir, es un tema que está generando mucha expectativa, no solamente en el ámbito científico, sino también en el ámbito metafísico, y en el ámbito religioso también, ¿no? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, decirte de que te he hablado una persona que durante muchos años estuvo participando y estuvo muy vinculada con el movimiento de la nueva era. Ah, ok. Yo tuve la oportunidad de hacer el curso del método 5 de control mental. Ah, ya, ok. Y estuve también, este, participé con Perú Sensei, estuve como se llama, involucrado en el budismo, en la meditación trascendental y toda esa onda. O sea, eres una persona que, en búsqueda, digamos. Estuve en la búsqueda, pero gracias al Señor, encontré la verdad, que es el Evangelio. Perfecto. Soy una persona cristiana, cristiano evangélico, no me vas a cortar, ¿no? No, porque jamás hemos cortado a nadie. Qué bueno, qué bueno. A nosotros nos han llamado gnósticos evangélicos, budistas, gharijar y kriznas y hasta extraterrestres, imagínate. Ok, qué bueno, me alegro bastante. Adelante, por eso. Adelante, Claudio. Este, voy a ser bien concreto con lo que te voy a decir. Claro. Mira, para mí, las cosas están bien claras de acuerdo al Evangelio. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo, en el capítulo 24, nos habla de cuáles iban a ser las señales de su última, de su segunda venida. Vale. En primer lugar, dice que de fecha, que la fecha y la hora nadie la sabe. O sea, eso de poner una fecha, muchas sectas han querido dar fechas aproximadas, pero fallaron siempre porque el mismo Señor Jesucristo dijo que la fecha y la hora nadie la sabe. Ok. Entonces, eso de decir 2012, 2020, cualquier fecha, no es correcto porque solamente Dios sabe en qué momento va a ser la segunda venida del Señor. Muy bien. Ahora, otra cosa. En el Evangelio de Mateo, como te repito, capítulo 24, el Señor, cuando le preguntan cuáles serán las señales de la segunda venida, Él dice bien claramente, ¿no? Que habrán pestes, habrán enfermedades, habrán, se levantará nación contra nación, que habrán guerras, humores de guerras y que habrán terremotos, ¿no? Y más o menos es bastante exacto lo que está pasando en este momento en diferentes partes del mundo. Y otra cosa también que dice es que será el... o sea, la sociedad dice que estará como en los días de Noé. O sea, que habrá una gran corrupción, tú estás viendo ahora, ¿no? De que la maldad ha aumentado, de que prácticamente hay violaciones, pedofilia, hay asesinatos. O sea, prácticamente las conciencias de la humanidad se han cauterizado. Perfecto, claro. Tenemos que pasar a otra llamada, no sé, ¿alguna conclusión final? Perdón, sí, solamente que también, ojalá que en alguna oportunidad podamos conversar más ampliamente, porque realmente el tiempo es bien corto. Pero en todo caso, te doy también para que tú investigues y leas el capítulo 2 de Daniel y a el profeta ese quiere el capítulo 38. Es bien concreto lo que está pasando ahorita en Medio Oriente. Lo que va a pasar en los últimos tiempos, el Armagedón, y esto hasta la BBC de Londres, el New York Times, hay noticias que me han aparecido que concuerdan perfectamente con lo que está profetizado en la Biblia. Muchas gracias, un abrazo. De igual manera, un abrazo. Y mira, te hemos dado cerca de cuatro minutos, ¿verdad? Bueno, ya que te estamos cortando ni nada por el estilo. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Con Jesús de Coman. Hola, Jesús. Cuéntanos, por favor. Doctor, yo creo que esto es algo de consecuencia de nosotros mismos, creo, doctor. De toda la contaminación, que nosotros tomamos conciencia de lo que hacemos, estas son las consecuencias. Porque algo más o menos que para mí, me parece algo más o menos que se relaciona con la película Presagios. Presagios. Ah, bueno, yo sí lo creo porque... ¿Tuviste la película? ¿Tuviste la película? Claro, sí, sí la vi. Muy buena la película y... Claro, no tan escándalo, no tanto así como no. Claro. Pero, ¿quién sabe de la naturaleza? Usted sabe que es un cruel también. Pero tú dime una cosa, ¿tú crees que esto vea un orden natural? O sea, que esto es parte de... No, claro. O es que... Pero, ¿cómo no va a ser un orden natural? Es algo natural. Esos son las consecuencias del medio ambiente que está muy contaminado y nadie toma conciencia. Si usted se va a lanzar de la esquina y usted ve cuando una persona está comiendo algo y lo bota a la calle de frente. Así es. Desde esos pequeños actos, ¿no es cierto? Hasta los grandes actos que... La responsabilidad que tienen los líderes más importantes, las potencias más importantes del mundo, que se unieron en Copenhague y no llegaron a ningún acuerdo. Es que es así, doctor. ¿Usted cree que las grandes fábricas de Estados Unidos, ahora que ha entrado Obama prácticamente, ¿usted cree que va a separar esas grandes industrias que contaminan tanto el medio ambiente? Muchos intereses, ¿no? Nadie, doctor. Todos vamos a esperar que prácticamente se destruya la tierra para recién hacer algo. Imagínate. Como hacen las personas que cuando escuchan un sismo, recién se ponen a orar, se acuerdan de Dios. Sí, sí, sí. Y no debe ser así. Claro, ok, Jesús. Muchas gracias por tu opinión. Muchas gracias por ustedes. Sí, pues, y tiene razón Jesús en ese sentido. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusta?